Las tecnologías, pues me he metido de lleno en una asignatura que realmente para esto es muy buena. Es la asignatura de Ciencias del Mundo Contemporáneo que se da en primera de bachiller. Es una asignatura que no tienes una gran presión de resultados, de luego responder con esa asignatura en selectividad, etc. Es una asignatura que tiene como objetivo simplemente enseñarles a gozar de la ciencia, a encenderles esa curiosidad o no apagar la que les pudiera quedar. Aprender Ciencia también es una asignatura en la que tenemos mezclados alumnos de bachillerato humanístico con alumnos de bachillerato científico-tecnológico. Entonces, bueno, hay capacidades y gustos distintos que hay que saber manejar. Luego, dentro de esta asignatura hay un apartado, el último, en el que se contemplan las nuevas tecnologías. Entonces parecía como que todo apuntaba a que esas nuevas tecnologías, en vez de verlas en plan teórico, lo correcto, me parece a mí, es aprendiéndolas, utilizándolas. Y luego, bueno, pues luego también está la otra parte de los alumnos, por la edad que tienen, son los nativos digitales, nosotros somos los inmigrantes digitales, y ese intercambio que hay entre nosotros, cuando tú tienes una dificultad y ellos te la solucionan, bueno, pues es algo muy a tener en cuenta y muy positivo para mí. ¿Qué he utilizado de Google Apps, de la infraestructura que tenemos en el centro para esta asignatura? Bueno, pues evidentemente el correo corporativo es la primera herramienta y la más básica, para ponerme en contacto tanto con padres como con los alumnos. Los trabajos se los mando por correo, los avisos, las noticias científicas que salen, en el último, lo del meteorito, por ejemplo, último, que estábamos justamente viendo eso en clase, en ese mismo momento que salió yo la noticia, se les puede mandar vídeos, se les puede decir que vean determinado, ya focalizar su atención y su actividad en lo que tú has filtrado y que es interesante, para que no se pierdan en el mare magnum de información que pudiera haber. Y luego todas las convocatorias que hay en la rama de la ciencia, en Alhóndiga Bilbao, en la semana de la ciencia, pues bueno, su apartadito donde ellos pueden consultar y aquel que tenga curiosidad, pues puede hacer. El calendario, bueno, el calendario también se utiliza, se utiliza mucho, sobre todo para que ellos tengan acceso a la programación general de la asignatura, convocatorias de exámenes, plazos de entregas de trabajos, noticias, que bueno, luego comentaré qué es. Y en un futuro, tengo pensado, este año no lo he hecho, utilizarlo también para que queden ahí reflejados los deberes de cada día. Yo apuntar ahí, de manera que el que no ha venido a clase tenga opción de saber para el día siguiente qué tiene que traer o qué tiene, aunque se puede utilizar también el correo, pero bueno, por lo menos ahí queda registrado. Luego el Drive, bueno, el Drive también lo utilizamos muchísimo. De hecho, bueno, en la asignatura no hay cuaderno, o sea, utilizamos todo online. Los trabajos los comparten conmigo, lo cual facilita muchísimo la corrección instantánea, instantánea o cuando, bueno, en el plazo que yo me marque para corregirles. Luego también tienen con el Drive, tengo compartido con ellos, a ver, a ver si funciona aquí, tengo mis anotaciones, el cuaderno mío lo tengo compartido con ellos, de manera, antes de las notas previas, mis anotaciones, ellos pueden consultarlas. Entonces, de los trabajos que se les ha mandado, pues a cada uno la observación correspondiente para que pueda, en su caso, tenerlo en cuenta y modificarlo, o solucionarlo, o bueno. Luego tienen otra hoja, aquí solo tienen opción de ver, no tienen opción de editar. Tienen otra hoja, que yo llamo Arasua Ketxera Kolaniakim, donde ellos pueden apuntar una vez visto esto, decir, oye, a mí me has puesto que esta página, este trabajo no lo he hecho, y es que, claro, yo no lo he compartido conmigo, pero lo he subido a mis sites. Entonces, yo ya corrijo aquí lo que, bueno, entonces el drive para eso, pues es muy eficaz. Luego, yo me he plantado como objetivo, creo, que la competencia oral la tenemos que trabajar, eso de que tengas que hacer una exposición delante de personas, pues yo creo que los alumnos, eso no se trabaja en las aulas, y esta es una asignatura preciosa para eso. Y, bueno, pues yo les he asignado, me tienen que hacer una noticia a semanal, están asignados ya en el calendario puesto, cada uno que día le corresponde una noticia que ellos elijan, tienen que hacer una presentación y contársela a sus compañeros. A mí, el domingo, porque la clase es el lunes, me llegan la noticia de donde la han sacado, los periódicos o la fuente, la presentación que van a hacer, yo se lo corrijo, se lo adapto, contribuyo con algo normalmente que considero que tienen que decir, y les puntúo extra si la noticia original está en inglés. No es obligatorio, pero le digo, bueno, si tú la noticia la has sacado en una fuente en inglés, has tenido que hacer el esfuerzo, traducirlo a euskera, etc., yo eso te lo valoro. Entonces, las presentaciones realmente con el drive son estupendas. Luego, además, el hecho de poder esas noticias, cuando el alumno da la noticia a los compañeros, se ven delante de un grupo de personas, numeroso además, porque tengo 30 alumnos, aunque son compañeros es distinto verse en el otro, y de hecho ellos mismos lo dicen. Se graban, les pongo una grabadora, una grabadora audio, de manera que ellos se graban como dicen la noticia. Yo les mando luego el archivo audio, lo comparto con ellos, y ellos tienen que hacer la transcripción, ya les he dicho que la duración cinco minutos, o sea que no es excesivamente largo. Ellos tienen que hacer la transcripción de lo que han dicho y tienen luego que corregirlo. Y entonces a mí me llega la transcripción corregida, en un acto de reflexión de cuando tú hablas espontáneamente, a luego ya cuando tienes la opción de corregirlo. Y, bueno, hay una serie de baremos de cómo valoro la noticia, si está en inglés, la presentación, si la presentación está enriquecida o no. Y luego también he añadido la opinión de los compañeros, para lo cual utilizo formularios. Es decir, hay un formulario ya marcado donde los compañeros, después de decir la noticia, opinan, contestan a las preguntas que tienen en el formulario, que veréis aquí. Bueno, pues ponen vídeos, o sea, realmente es que, bueno, hay de todo, ¿eh? Pero realmente hay sorpresas muy agradables. Y luego lo que he dicho de los formularios, eso está en el site de la asignatura, que es esta. Bueno, igual es porque no he entrado. Bueno, aquí aparece el formulario que ellos contestan. Tienen permiso para entrar y entonces aparece esto. El profesor, bueno, yo hice, he hecho este site, donde se ve, me da muchísima opción, porque aparte de yo ir, este año es el primer año que le he dado, y entonces ves cantidad de material que dices, uy, ¿dónde lo guardo? ¿dónde lo guardo? Y entonces esto es una herramienta estupenda para irte colocando aquí todo lo que vas viendo, que es interesante, que luego ellos pues tienen opción de luego. Como veis, aquí están los contenidos, donde voy llenando el material que yo voy utilizando. Por ejemplo, aquí están las noticias, los audios. Sienche Arequín, Lortúrico, Gertaerac. Aquí pongo todas las convocatorias que hay en el área, en la zona, donde, bueno, pues a ellos les puede resultar interesante. Sienche Agurean, aquí pongo todo lo que en el instituto se ha hecho alrededor de la ciencia, que hemos hecho, pues muchas cosas. Los encuentros anuales con los premios Nobel, la Semana de la Ciencia, medimos el radio de la Tierra, la visita al CERN, o sea, hemos hecho muchas cosas y es interesante que cualquiera que tenga curiosidad pues pueda ahí tener más información. Valía Videac, bueno, aquí tenemos como permite, no, esto es general, las salidas que tenemos previstas, pues para irlas preparando, para que ellos vayan curioseando, si tienen interés, las películas que se pueden utilizar en la asignatura, el cuaderno del profesor que yo os he mencionado antes, y luego también, por ejemplo, hay una parte que es Valía Videac, bueno, que está compartida solamente para la otra profesora que lleva la asignatura y yo, es decir, ahí colocamos las respuestas a los trabajos que les mandamos, por ejemplo, y las tenemos para nosotros, y en un momento luego, cuando ya ha acabado el plazo, compartes con ellos y, bueno, ya les das como la solución. Bueno, aquí veis, os he colocado un audio, pero ya no, del audio que tiene un alumno diciendo su noticia. Y, bueno, el alumno, todos los alumnos también les dije, cada uno se hiciera sus sites y es como su cuaderno de la asignatura. Posibilité no solamente que pusieran todas las asignaturas, por si acaso algún otro profesor quisiera utilizarlo también, pero principalmente lo hemos utilizado este año para MGZ. Ha sido el primer año y, bueno, pues, ya os he dicho antes que son 30 alumnos, la organización es que vamos a la aula de informática, tenemos solo 15 ordenadores, dos alumnos que tienen que estar por ordenador, y, bueno, la ventaja es desde el principio y les pregunté si tenían problemas de conexión con Internet en casa y ordenadores, al 100% sí, luego, y, bueno, el SITS que tenéis ahí que ya os lo he dado. Las partes positivas, pues, evidentemente es una motivación grande, que es lo que yo quería. Quería llenar de contenido esta asignatura que parece que con la LOMCE la van a apartar. Espero que no, porque yo, desde luego, me parece una asignatura preciosa. En las otras asignaturas que son más académicas matamos esa curiosidad innata que todos tienen en la rama de ciencia. Aquí te permite, desde un punto de vista más lúdico y utilizando todo este tipo de cosas, gozar de la ciencia. La comunicación se facilita un montón, y toda la información que hay en Internet te la permite filtrar y permite tenerla bien organizada, lo cual es también muy eficaz. Y que, bueno, pues, al tenerlo todo organizado, eso te permite cada año no empezar de cero otra vez, sino irlo mejorando, tanto por su parte como por la del profesor. Y, bueno, también hacemos mucho el trabajo colaborativo. Por ejemplo, hay un libro de divulgación precioso que es IA de Naren Historia a la Burbat, una breve historia de casi todo, que, claro, es un libro gordote, y entonces que cada uno se lea todo el libro es complicado. Entonces, este año yo lo que he hecho ha sido fotocopiar y asignar tres hojas a cada grupo de alumnos, de manera que hacemos la presentación de todo un capítulo, el que corresponda, pues entre todos. Entonces, luego, junto en el drive todas las diapositivas y nos queda el trabajo hecho entre todos. Y entonces, unos se lo cuentan a otros, luego cuando hacen su presentación, y ha sido, y vídeos muy largos también, hago lo mismo, realmente muy eficaz. Igual dejamos para preguntas un poco de tiempo, se puede completar algo más, desde luego. Es difícil en diez minutos explicar todo el trabajo. Hay que imposible. Que me casco. Tenemos un rato todavía para preguntas, que en principio a los que tenemos aquí en la mesa, creo que puede haber bastantes. Tenemos un micrófono al otro lado, que tiene Adela. Una primera pregunta. Lidia, ¿cuántas descargas del app? Pues... No sé si cuenta la cinta. Pues no sé exactamente, pero la última vez que miré había más de 50. Ponía entre 50 y 100. No sé. Esperemos que sea el fin. Te da un rato. Bueno, después que el joder hemos borrado. Pero esa no cuenta. Cuando la borras ya no cuenta. Cuenta la descarga. También cuenta la descarga. Sí, cuenta la descarga. Solo la descarga. Aquí ni Dios pregunta. Yo aquí he apuntado algunos aulones y para que yo soy cobertos. Y de alumnos, otros de familia. ¿Cómo se les da el correo, por ejemplo, el acceso? ¿A cada alumno, según su madrícula? ¿A la familia? Si tienen tres alumnos, tienen uno. Yo creo que tendría que ser a cada alumno, ¿no? Nosotros, eso depende de cada centro. Nosotros damos al alumno. Al alumno. El alumno tiene su correo electrónico. ¿Y la familia accede desde el alumno? No. Entonces, el alumno tiene su correo electrónico. Por ejemplo, al tema de notas y faltas, él puede acceder también como alumno y ver su parte correspondiente. El padre o madre nos tiene que dar su propia cuenta de correo. Por eso, si es de Gmail, mejor. En principio, nos dan sus cuentas de correo. Yo me relaciono con email, con todos los 25 padres y madres. Entonces, si es con Gmail, es más fácil compartir cosas de los docs. Algunos tienen Hotmail. Y si hay alguno que no tiene, que no quiere abrir, pero sí quiere, le hemos creado cuentas de correo electrónico, cuentas de udbcosta.dhi.com, con el nombre del alumno, guión F, de familia. Y esa lo controla la madre o el padre. De esta manera que... Al alumno tendría la suya y la familia la suya. Sí, Nerea.Alonso. Es la alumna y Nerea.Alonso-F es la familia.